¡Suscríbete! Vamos a ver esta transformación Sushi Kobe sigue creciendo en la capital del Estado de México Muchísima experiencia, muchos años Y le vamos a presentar esta nueva sucursal Acá en el pleno corazón gastronómico de la ciudad de Toluca No lo olviden, Juárez antes de Carranza Y vamos a ver el área de Pick Up Está muy de moda Pick Up Donde las distintas aplicaciones vienen y recogen sus pedidos O también pueden comer acá en esta zona Ahí está el área de Pick Up de Sushi Kobe Hermanito, saludo a usted por favor Buenas tardes Acá vienen esos de las motos que se andan matando por llevarle a usted la comida Así es, vamos acá, de este lado Ahora, porque otra situación es que cuando usted viene a un negocio Dice, oye, ¿dónde me estaciono? Me van a multar y la multa mínimo como en 500 pesos ¡Oh! ¡Santo remedio! Sushi Kobe tiene un amplio estacionamiento Así es que no hay pretexto alguno para que usted venga Y deje su auto seguro, no pasa nada Así es que vamos, acompáñenme Vamos a conocer esta nueva sucursal de Sushi Kobe Adelante pues Ya me quito los lentes porque si no decir dónde quedó Dónde quedó el sol Entonces yo me apuro Vamos a seguir subiendo Bueno, pues acá ya Vamos a presentarles Esta nueva sucursal Pero muy importante también el área Para los pequeños de la casa Porque luego los papás se entretienen comiendo Y quieren disfrutar de la misma Ah, pues no hay ningún problema Porque acá tenemos un área para niños Esta área de juego Sin ningún problema Donde los pequeños de la casa ¿Por qué no? Pueden hacer más amistades No pelear, eh Porque luego los niños son tremendísimos Hacer nuevos amiguitos De eso se trata, ¿no? Ahí está Entonces Ya vieron ustedes que es bastante amplio el espacio Sin ningún problema Y ahora vamos allá por favor Parece que ya Ya la mesa está lista Nos están esperando Otra de las áreas también Así es que hay mucho lugar Muy ventilado además Con mucho espacio Buenas tardes señorita ¿Cómo le va a usted? Ahí está Sushi Kobe Comida japonesa Ahorita vamos a hablar por supuesto De las promociones De todo lo que les había preparado Y efectivamente Ya la mesa está puesta Y vamos a saludar Que conste que yo siempre digo lo mismo Al mismísimo Mike ¿Dónde está Mike? ¿Cómo está Mike? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien Mike, un placer Mucho gusto Vamos a bancar si te parece Con una de las estrellas de la casa Háblame de esto Mike ¿De qué se trata por favor? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto? Bueno, pues esas son unas giosas de carne Van acompañados con una guarnición de decoración Y van acompañados con chiles toreados Y salsa de soya Esos chiles toreados son una verdadera chulada Porque ya sabemos que En México La comida así sea de cualquier País ¿No? De cualquier propuesta Siempre tiene que haber picante Esta propuesta Este rollito Mi estimado Mike Es el jefe Acá de Sushi Kobe ¿De qué se trata? Sí, es un mango roll ¿Mango roll? Va con aguacate Y surimia imponizado Cubierto de mango A mí mi hermanito del fondo Se está viendo Mira qué elegante Con corbato Salude por favor Allá al fondo ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Su nombre? Saludos Ahí está Jonathan También parte del equipo De la gente que está trabajando Bien como siempre Lo destacamos Lo decimos acá En Juárez 811 Sur Muy cerca de Venustiano Carranza Ya le presentamos Para que usted se dé idea De esta nueva sucursal Sushi Kobe Sigue creciendo En la capital del Estado de México Muchos años de experiencia Auténtica comida japonesa ¿Esto qué es mi estimado Mike? Es un rollo que lleva chipotle Hablando ¿verdad? Del picante De chipotle Claro Va con queso Y aguacate Queso y aguacate Muy bien Así Oye Ahora Estamos hablando por supuesto De estas propuestas De estos rollos Pero a ver si me puedes comentar Brevemente Mike De qué se tratan Cada una de estas bebidas Porque luego la gente dice Oye ¿Qué puedo tomar? Agua Un refresco Ay pero discúlpame Mike En este momento Tiene que hacer su entrada triunfal Como el ejército trigarante En la historia mexicana Pero ahora hará su entrada triunfal La famosísima Anneli ¿Cómo está usted Anneli? Buenas tardes Muy bien Muchas gracias ¿De dónde es usted Anneli por cierto? De aquí Ah muy bien Anneli A ver Anneli Platícanos de esta bebida ¿De qué se trata? ¿Qué lleva con la sombrillita y todo? Escalpis Escalpis Es una bebida muy Muy conocida en Japón Ajá Lleva jugo de arándano Ah mira Y va acompañada con un poquito De agua natural Muy de moda el jugo de arándano ¿Verdad? Claro La famosísima Anneli Bartender Pira su bebida Al estilo Sushi Kobe Acá en Juárez Sur 811 Muy cerca de Venustiano Carranza Sigue creciendo por supuesto La familia de Sushi Kobe ¿Esto de qué se trata Anneli? Es una mezcalita Mezcalita Va escachado con tamarindo Y lleva obviamente jugo de arándano El jugo de arándano es natural Ajá Y va chequeado Ok muy bien Está fíjate muy Bebidas muy frescas Porque mira que para Toluca Yo creo que eso del frío De que Toluca es fría Ya se está quedando un poquito atrás Cuando es en el cambio climático Hace bastante calor Entonces esto se antoja ¿Esta de qué se trata? ¿Cuál es esta Anneli? Es un aquisol Ajá Lleva sake Sake Lleva tequila Va escachado de chamoy Acompañado con un poco de naranja Y va decorado con una banderilla de mango De mango mira muy fresca también El sake ¿Te gusta el sake Anneli o no? Bastante Ah Fue sincera Anneli ¿Y esta cuál es Anneli? Esta bebida Es un Tokio Tokio Igual ¿Qué lleva? Tomina el sake Lleva un poco de ron Un poco de tequila Un poco de Midori Y jugo de limón Ey No hombre Esta si esta chulada Anneli Ok perfecto Y A ver en que nos quedamos Mike Este no Nos falta este Si A ver platícanos de este Mike Este es un queso roll ¿Queso roll? Lleva aguacate y pepino por dentro Y va cubierto de queso Oye Mike A ver dinos por favor No seas malito acerca de los De los horarios Acá en Sushi Kobe Los días en que puede venir la gente Y ahorita vamos a platicar de otras cosas Pero más o menos dinos los horarios Por favor si eres tan amable Estamos labrando de lunes a sábado Ajá De 12 a 10 de la noche Ok Y los días domingos De 12 a 9 de la noche Si eras temprano el domingo Si Hay que cerrar tempranito Porque hay que preparar este Al día siguiente muchas cosas Yo sé Para evitar eso del San Lunes No Fíjense ustedes amigos Que fue todo un éxito En otras sucursales Que le presentamos De Sushi Kobe Pues un paquete muy peculiar Para los amigos burócratas Los que están allá En el centro En la ciudad Y que además No hay oficinas ya por todos lados Mike Tú sabes que Bueno O sea no vamos a entrar en detalles Pero lo más importante Es que hay servicio a domicilio Hay aplicaciones Este paquete burocrático Sushi Kobe Por solo 100 pesos Solo 100 pesos Ya no corra Bueno Un saludo Yo no sé Yo no entiendo Ya no vaya A los tacos del centro A las tortas A las aracenas Cuando hay un cumpleaños El convivio El viernes de quincena Mike Digo Hay que comer algo distinto ¿Por qué no? El paquete burocrático Así lo pida Porque lo vio en el video De primera intención Sushi Kobe Este paquete 100 pesos ¿No? En cualquier lugar ¿Qué es lo que? Ay Está pesadito Mike ¿Por qué no me dijiste Que estaba pesado? A ver dime Mike Por favor ¿Qué lleva este Este paquete burocrático? Es un rollo de sorimi Ok Los cociagues de plátano Y ya que me dicen Chequen ustedes Por solo 100 pesos Servicio a domicilio Sin ningún costo Porque en otros lugares También sé qué decirlo Luego le quieren aplicar A uno de que Este Pero me tienes que consumir Si te lo mando Si te lo llevo Pero mil pesos No seas mal 800 pesos Entonces ya las ganas De comer comida japonesa De sushi Kobe Que aquí no va a ser la excepción Se nos puede quitar Entonces ya conocieron Este es como siempre Le decimos una Pequeña partecita ¿No? Una pequeña muestra De lo que se vive Sushi Kobe En esta nueva sucursal Sigue creciendo Juárez Sur 811 Muy cerca de Venustiano Carranza De ese corazón gastronómico Donde en cada esquina Hay tacos Pero no comida auténtica Japonesa O no Mike Esa es la realidad Oye Vamos a platicar Un poquito acerca Martes y martes y martes y miércoles Acá en el sushi Kobe En esta nueva sucursal En esta nueva sucursal Dígame usted ¿Estamos bien? ¿O me equivoqué? ¿O dijo algo? No, sí, está bien Nada más en vecinos de los miércoles Es restaurante pico Para llevar Y para llevar Ok Entonces ya Ustedes lo vieron Cuando por ejemplo Tienen algún compromiso Algún convivio Hoy Pues simplemente Quieren comer otra cosa O no pudieron Preparar algo Pues para el lunch O para comer en casa Pues los de ellos También esta comida Les encanta Ya lo sabemos Ya conocieron ustedes Una pequeña Una pequeña partecita Oye Mike También muy importante Presentamos el área de pick up También tienes aplicaciones ¿Va? La gente puede ordenar Puede pedir Sin ningún problema Sin ningún contratiempo Sí Sin ningún problema También Incluso por vía telefónica Y aquí los atendemos También Bueno, también Eso Ahí lo vamos a poner En el texto El teléfono Para que usted Se pueda comunicar Y no haya ningún problema Oye desde tu experiencia Mike ¿Cuál será el platillo O el rollo O Pues en general El que más pide la gente ¿Cuál será el favorito De sushi comer? Pues ahorita Es lo que es el mango roll El mango roll Y me parece que las huesas de carne Esas las que Les gusta más a la gente A los coloquellos Incluyendo también Los paquetes Que son diversos Y son muy atajados Ok Sí, eso es importante Y también a Nelly No se me escota Nelly ¿Por qué se echa a correr? ¿Cuál será Nelly Desde tu punto de vista También la bebida Que más pide la gente Acá en Sushi Kobe? Pues por el momento ¿Qué le gusta a la gente? Los calpis Los calpis Y la quiza Ok Es muy refrescante Y lo requieren Lo piden mucho Entonces amigos Ya lo saben No olviden venir Visitar esta nueva sucursal De parte de Sushi Kobe Muchos años también Ya de experiencia Una sucursal muy cómoda Muy amplia Ventilada Con área de niños Y lo más importante Y que yo estoy impresionado Un amplio estacionamiento Porque hay muchos lugares Donde usted va Oye no me puedo estacionar Y está una simia Está temblando O no O está en el medio bocado Ay ahí está el tránsito municipal No Es algo No, no, no Ya no lo disfruten Esa es la realidad Entonces chequen ustedes Las instalaciones Que son de primer nivel Para que usted venga A disfrutar Una auténtica comida japonesa En el corazón gastronómico De la capital Del Estado de México Mike ¿Algo más que quieras agregar? Imita por favor A la gente Que venga a Sushi Kobe Si eres tan amable Por favor No pues nada más Que agradecer A todos los clientes Que esta es una nueva Socorcial Y nuevas puertas Para que nos puedan visitar Andeli Por favor Originario usted de Toluca ¿Usted le va al diablo rojo De Toluca O no le gusta el fútbol? No, no me gusta Ay ya No pasa nada Invite por favor A la gente Para que vengan Que traigan a sus niños Andeli A la familia No sé Los días de promociones Sobre todo los miércoles Es un lugar muy agradable Y pues los esperamos aquí Ahí está amigos Pues Mike Andeli Muchas gracias a todos Aquí como siempre Por la confianza Los siempre invitados Jamás igualados De primera intención Con las mejores reproducciones En Facebook Más de un millón y medio Ya Después de muchos años De experiencia Esto se dice fácil Pero es por supuesto Con el trabajo Y gracias a cada uno De los propietarios A las personas Que han confiado En nosotros En este trabajo De primera intención Mi nombre es Víctor Orozco Desde Sushi Kobe En esta nueva sucursal Repito Insisto En el Juárez Sur 811 Muy cerca De Venustiano Carranza Con un amplio estacionamiento Vengan a disfrutar Un fin de semana Ahora que se acerca Por supuesto Fechas importantes Como el Día de las Madres En fin Muchas cosas que vienen En camino Vengan a Sushi Kobe Auténtica comida japonesa Con ese toque mexicano El picante siempre presente Y estas Deliciosas bebidas Que no pueden faltar A excepción Por supuesto Cuando se dice Ay traen agua Un refresco No pidan esto Para acompañar su comida De primera Y por supuesto No olviden Este paquete burocrático Por solo 100 pesos A nuestros amigos Burócratas Sindicalizados o no De confianza o no Pues pidan por supuesto Su paquete Que la verdad también Muy muy interesante Ya no me vaya yo Mejor ya lo dejo a Nelly Porque no me vaya yo a tirar Tengo manitas así Medio frágiles Un saludo amigos Gracias mi nombre es Víctor Orozco Saludos desde Sushi Kobe Hasta la próxima Gracias